Supuestamente esta película se rumoreaba de que la iba a dirigir Steven Spielberg y que termina rechazando el proyecto para poder centrarse en producciones quizás un poco más mainstream y más grandes porque, según él, nadie podrá salvarte, era demasiado oscura y perturbadora. ¿Yo estoy de acuerdo con las palabras de Steven Spielberg con respecto a esta película? Sí y no, tiene un cierto elemento que lo puedo llegar a entender de por qué puede llegar a decir que es oscura. ¿Perturbadora? No lo es. Y luego de verla, ¿me hubiese gustado de que Spielberg haya realmente decidido dirigirla? La realidad es que no. Siento que acá estamos frente a un producto bastante original y en el cual, si bien en su relato, en su trama, su trama es muy sencilla y simple y va súper al grano, pero la manera de ejecutarla es de una forma... Yo siento que tiene mucha pasión. Es bastante particular la película y hay cosas que la hacen única. Por ejemplo, de que básicamente no hay líneas de diálogo. Vamos a estar siguiendo a nuestra protagonista durante una hora y veinte, una hora y media, que va a estar lidiando frente a una invasión alienígena que va a estar llegando a su pueblo, en su casa más que nada, donde va a ser su lugar de defensa, y donde va a tener que sobrevivir frente a los ataques constantes de estos seres extraterrestres, y nunca vemos de que exprese una línea de diálogo. Eso, a mí en lo particular, le agregaba también una sensación de impaciencia, de dale loco, decía algo, grita algo en este momento. Pero no. Tiene un sentido también de que ella también no quiera abrir la boca, porque la están acechando constantemente. Pero hay ciertos momentos donde decís, grita, decía algo, pedí ayuda, quejate. Pero por otro lado, además de eso, el director logra crear una atmósfera desesperante. La primera secuencia, que es la secuencia presentación de la invasión que está recibiendo el planeta Tierra, y los primeros alienígenas o el primer alienígena invade y entra a la casa de nuestra protagonista, que vive sola ahí, toda esa primera secuencia realmente me pareció desesperante y muy, muy bien filmada y ejecutada. Por otro lado, también se transmite de una manera perfecta esa sensación de impotencia de uno versus el mundo. En este caso es ella frente a una invasión alienígena. Por otro lado, algo que yo considero de que a esta película le hubiese venido muy bien estrenarse en los cines, porque algo que no mencioné, está en Star Plus. Se acaba de estrenar esta semana, el 22 de septiembre. Es una película de streaming original de Star Plus, pero tiene una fantástica edición de sonido. Y si yo lo sentí eso en mi casa, en un televisor de 32 pulgadas, en el cine hay ciertas escenas que tienen un sonido fantástico. Me hubiese agregado tanto a la experiencia. Pero por otro lado, es una gran película para un servicio de streaming. Podemos hablar un segundo también de lo que es el diseño, del tipo de alien que se nos presenta en esta película. En un primer instante vas a decir que es como el típico diseño de un alien que lo venimos viendo hace decenas de años en película. Está bien que hayan tomado esa decisión creativa, pero además a medida que va pasando la película, vas a ir viendo que van a ser cada vez más únicos estos alienígenas. Los poderes que pueden llegar a tener, cómo interactúan entre ellos, la nave y la tecnología que tienen. De a poco la película va a ir expandiendo un poco más tanto el trasfondo de los alienígenas, en cuanto a cómo se comunican, qué es lo que quieren quizás, o cómo es que realizan la invasión. Y por otro lado, algo que me pareció fascinante, como bien dije antes, es un relato, una historia simple la película que va al grano. Pero nuestra protagonista no es simplemente una protagonista que tiene que lidiar con esta invasión. Tiene su trasfondo. Y ese trasfondo, y un problema con el que está lidiando hace años, se nos va a ir contando muy de a poco de una manera bastante particular. No hay líneas de diálogo. Entonces para que vos te vayas enterando de su trasfondo, vas a ir leyendo cartas de que ella va a estar escribiendo, vas a ver fotos de su infancia, vas a ver alguna interacción que ella pueda llegar a tener con gente del pueblo, en donde básicamente no hay líneas de diálogo. Y todo eso, hasta casi el final de la película, lo que va a ir haciendo es que vos vayas armando un rompecabezas y después digas, ah, ok, con lo que ella estaba lidiando era esto. Y que eso termina siendo sumamente importante para su final en la película también. Yo creo que la verdad es una muy buena película para que, en una noche de soledad en tu casa, en el living de tu casa, en tu habitación, bien no, curas, veas esta película. Porque como bien dije, dentro de su sencillez, intenta ser bastante original. Si te gustó este video, por favor recordá ponerle me gusta, comentar qué te pareció la película si es que la viste, y si ahora estás intrigado por verla, también hácemelo saber. Y cómo no, suscríbete. Por favor te lo pido.